¿Qué es el Evangelio de Mateo? Yo creo que seguramente lo tienes marcado en tu Biblia y que te va a sonar, seguro. Dice así, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y miren, nos encontramos en el Evangelio de Mateo. Y para comenzar me gustaría hacerles una pregunta. ¿Recuerdan qué significa Evangelio? Yo creo que es sencillo, pero yo quiero escucharlo. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias, perfecto. Este Evangelio de Mateo va dirigido a una comunidad de ultrafondo que era judío. Y que el Evangelio de Mateo sea el primero que encontramos cuando abrimos el Nuevo Testamento no es casualidad. Está ahí por un motivo, está en ese lugar porque de alguna manera sirve de bisagra para conectar todo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y lo hace a través de 70 referencias directas que apuntan y dan luz y nos dan claridad acerca de la persona de Jesús. Mateo lo que va a hacer en este Evangelio es reforzar para hacernos ver que todo el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en Jesús de Nazaret. Se va a esforzar también en que desde el Antiguo Testamento podamos averiguar quién es Jesús. Un Evangelio donde el autor se va a esforzar también por demostrar que Jesús ha venido a cumplir la ley y no a contradecirla ni a romperla. Este Evangelio es el Evangelio que es más elaborado, es el Evangelio que es más sistemático donde están agrupados varios temas y también es el más pedagógico del Nuevo Testamento donde podemos ver a lo largo de todo el Evangelio cinco grandes discursos donde vamos a ver a Jesús sentarse y enseñar. Y a modo de recordatorio estos cinco sermones son el sermón de la misión, el sermón de las parábolas, ¿les suenan las parábolas? El sermón de la comunidad, del discipulado, el sermón del fin de los tiempos y también, que es este sermón que vamos a estar tratando hoy, el sermón del monte. ¿Les suena? El sermón del monte. Podemos decir que es el discurso más famoso de Jesús, un discurso que llega en un momento agitado. Cuando Jesús da este discurso llega en un momento agitado donde existían roces entre los diferentes estratos de la sociedad y donde existían también fricciones. Había ahí un conflicto con el Imperio Romano. Israel estaba de alguna manera esperando a ese líder político, a ese Mesías, a ese salvador político que viniera a quitar del medio el Imperio Romano y que devolviera esa gloria perdida a Israel. Pero la propuesta de Jesús, sin ir más lejos, iba a descolocar totalmente a la gente. Fueron muchos, ¿no? Muchos los que anunciaron la llegada del Mesías. En primer lugar, lo vemos en el Antiguo Testamento, como ven, los profetas anunciaron la venida del Mesías, también lo anunciaron una vez que Jesús nació, los pastores, los magos y al fin y al cabo Juan el Bautista. Juan el Bautista es el primero que vas a encontrar en el Nuevo Testamento predicando sobre la llegada del Reino de Dios. Mateo 3.2 dice el mensaje que Juan pregonaba con sus vestimentas típicas de pelo de camello y su dieta equilibrada de miel y langosta, ¿verdad? El mensaje que Juan predicaba era un mensaje de juicio y de arrepentimiento, mientras que el mensaje de Jesús, que luego llega, ¿no?, habla sobre el Reino. Habla también sobre juicio, sobre arrepentimiento, pero también habla sobre las buenas nuevas de salvación, sobre la buena noticia. Por lo que podemos decir que Jesús predicó el Evangelio del Reino. Él fue enviado a predicar la buena noticia a todos. El mensaje de Jesús acerca del Reino venía, no venía solo, venía con demostración de poder y de autoridad. Sanaba enfermos, expulsaba a demonios y todas estas cosas estaban vinculadas directamente con el Reino de Dios. Jesús estaba demostrando el poder y la presencia del Reino entre las personas en aquel momento. Y no solamente lo anunciaron otros, ¿verdad? No solamente otros anunciaron a ese Mesías que estaba por llegar, sino que Jesús también se anunció a Él mismo por primera vez como el Mesías en su pueblo natal, en Nazaret. Vamos a ver esto en Lucas 4, del 16 al 21. Dice así. Que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en Él. Después Jesús comenzó a hablarle. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. El Mesías de las profecías, ese Mesías que tanto habían esperado, estaba inaugurando su Reino. Ya no tenían que seguir esperando más por Él. Pero Jesús, en la lectura de este rollo de Isaías, se dejó una línea en el texto, se la dejó atrás. Una línea tan importante que cada vez que en la sinagoga se leía este pasaje, era la línea que todos estaban esperando escuchar. Todos estaban anhelándola escuchar. Era su parte preferida de este texto. Vamos a ir a Isaías 61, del 1 al 2, para ver qué línea, qué frase fue la que Jesús omitió intencionalmente. El Espíritu del Señor Soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Jesús había omitido la parte de la venganza de Dios, omitió esa línea de junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Y la venganza contra los enemigos era lo que los judíos más anhelaban. Estaban hartos de los romanos, estaban hartos y agobiados de sus impuestos, estaban hartos de sus normas y querían un libertador, necesitaban un libertador. Querían ver a sus enemigos destruidos de una vez por todas. Normal que cuando Jesús terminó de leer este pasaje, todos los que estaban en esa sinagoga quisieran tirarlos por el monte de precipicio. No solamente se estaba anunciando Él mismo como el Mesías, sino que se estaba anunciando como un Mesías que no cumplía para nada con las expectativas de ellos. Pero Jesús tenía muy claro para qué había sido ungido, para anunciar el Evangelio, las buenas noticias a los pobres, para sanar a los afligidos y para traer libertad. Jesús no era un líder político, no era el líder político que ellos estaban esperando. No era un líder político, pero era el libertador que ellos necesitaban. Y el reino de Dios, el reino de los cielos, es uno de los temas más recurrentes de Jesús. Algunos dicen que este tema era la obsesión de Jesús. Pero a pesar de que era su obsesión, de que estaba todo el rato hablando de lo mismo, Jesús solamente lo usa en las parábolas. Nunca hace una definición exacta de lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y hay un montón de parábolas en Marcos, en Mateo y en Lucas, que inician con la famosa frase de el reino de los cielos o el reino de Dios es como. Y vamos a ver esas parábolas que nos describen el reino de Dios. Me tomé el trabajo de recopilarlas todas porque me interesó esto, ¿verdad? Tenerlas todas juntas. En donde Jesús hablaba precisamente de el reino de los cielos es como. La primera es, el reino de Dios es como ese agricultor que esparce una semilla en la tierra y la semilla crece sin que el agricultor sepa cómo se está desarrollando eso ahí abajo, cómo está creciendo, pero un día de repente la semilla crece, la cosecha está lista para ser cosechada. El reino de los cielos también es como otra semilla, como la semilla de mostaza, que dice que es sembrada en el campo. Y esta semilla es una semilla súper pequeñita, es divinuta, pero de ella sale un árbol que es gigantesco. El reino de Dios también es como la levadura. Dice que una mujer le echó levadura a un pan y por muy poquita que fuera, entre toda la harina, esa levadura leudó la masa, se impregnó toda la masa. El reino de los cielos también es como ese tesoro que estaba escondido en un campo. Un hombre encontró ese tesoro y en vez de quedárselo por las malas, lo que hizo fue vender todo lo que tenía para poder comprar el terreno y así que ese tesoro fuera completamente suyo. También dice que es como ese comerciante que buscaba perlas, perlas de buena calidad. Y un día se encontró con la perla más valiosa de todas. Hizo lo mismo que el primero, vendió todo lo que tenía para poder comprarla. Esos dos hombres sacrificaron todo para obtener su tesoro. Valía más eso que querían tener que lo que tenían antes. También el reino del cielo es como una red, una red que se usa para pescar, ¿no? Esa red que se echa al agua y que cuando se llena de peces, los pescadores arrastran la red a la orilla y empiezan a separar, agrupan los peces buenos en cajas y desechan los que no sirven. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. La parábola de los talentos, ¿verdad? Entonces reunió a sus siervos, les confió su dinero, pero no para que se lo guardaran, sino para que le sacaran rendimiento. El reino del cielo también será como esas diez damas de honor, ¿no? Esas diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio, pero cinco de ellas no llevaron el aceite suficiente en sus lámparas. Y cuando vino el novio, no estaban listas y se quedaron fuera. El reino del cielo también puede ilustrarse con la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo, pero cuando llegó la hora de lo que era la gran fiesta de bodas, los invitados no quisieron ir. Entonces los sirvientes del rey comenzaron a invitar a todo el mundo sin discriminar. Así consiguieron llenar lo que era el banquete, pero no todos los invitados, dice la parábola, estaban listos. El reino del cielo también es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero luego vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y cuando el cultivo empezó a crecer, los empleados lo notaron e intentaron arrancar la cizaña, pero el agricultor les dijo que no arrancaran nada hasta el tiempo de la cosecha para no dañar el trigo. El reino del cielo es como el dueño de un viñedo que contrató a gente para trabajar. Unos entraron por la mañana, otros a media mañana y otros ya casi al final de la jornada, pero a todos, dice que les pagó lo mismo, ilustrando así que los últimos serán los primeros. Y hay otras parábolas en las que también se abran acerca del reino de Dios, como el hijo pródigo, el buen samaritano, la oveja perdida y el rico insensato, que almacenó muchas riquezas pero que no cultivó su relación con Dios. Y muchas veces hablamos y o escuchamos acerca del reino de Dios, pero no nos paramos a pensar en qué es el reino de Dios. A veces tenemos esa pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo se define el reino de Dios? Si alguien me pregunta acerca de esto, de qué es el reino de Dios, ¿cómo lo puedo explicar en palabras sencillas? Y en realidad es un concepto que a veces es difícil, que a veces no sabemos definir muy bien, pero realmente no hace falta que te frustres, no te frustres con esto, porque los fariseos no se enteraban, no se enteraban de qué era esto del reino de Dios. Mira lo que dice Lucas 17, 20 y 21. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, ¿no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles? Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y si esto no le sabe mucho, pues miremos también a los apóstoles, porque tampoco llegaron a enterarse del todo, ¿no? Después de haber estado todo ese tiempo con Jesús, después de haber recibido sus enseñanzas de primera mano, después de haber visto señales, de haber visto milagros, después de haberlo visto morir, haberlo visto resucitar y estar entre ellos durante 40 días más, mira lo que le dicen a Jesús en Hechos capítulo 1, del 6 al 11. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempo, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están ahí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Y vemos que los propios apóstoles, hasta última hora estaba ya Jesús ya a punto de partir al cielo, estaban preguntándole acerca del reino, les seguían preguntando que cuándo vendría el reino de Dios. Y es verdad que, aunque Dios gobierna sobre todo su universo, por otro lado, su reinado sobre la tierra todavía no está completamente establecido. Y vemos que ni los apóstoles, que estaban obviamente influenciados por su cultura judía y por sus ideas preconcebidas acerca del Mesías, ni ellos se enteraban de que el reino de Dios ya había sido inaugurado. No completamente establecido, porque esto solamente va a pasar cuando Cristo vuelva y vuelva a reinar, pero el reino de Dios ya había venido. No era solamente algo referente al futuro, sino que ya está aquí, ya estaba allí en ese momento. Pero el reino de Dios no es algo físico, no es algo que podamos tocar. Y seguramente cuando pensamos en el reino de Dios, pensamos en algo parecido a esto, ¿verdad? Un castillo que surge de entre las nubes, así dorado, con las luces por detrás. Nos imaginamos esto, ¿no? Pensamos en el reino de los cielos y pensamos en eso, pensamos en el reino de Dios así, pero el reino de Dios no tiene nada que ver con esto. Juan Calvino nos prestó una frase esta mañana, y miren, fíjense, la firmó y todo, Juan Calvino dijo que la tarea de la Iglesia es hacer visible el reino invisible. Lo repito de nuevo, es una frase que me gusta mucho. Juan Calvino dijo que la tarea de la Iglesia es hacer visible el reino invisible. ¿Y esto cómo se hace? O sea, si Jesús es de verdad nuestro Rey, nuestra manera de vivir va a ser un testimonio donde quiera que estemos, en nuestros trabajos, con nuestras familias, en donde estudiamos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Si Él es Rey de todas las áreas de nuestra vida, nuestra manera de vivir estará influenciada por su reinado, y a su vez nosotros seremos influencia también allá donde vayamos. Y antes de continuar, me gustaría ir a los versículos anteriores, a este versículo 33. Ya al principio vimos un poco de lo que es el contexto general, pero vamos a leer ahora el contexto más inmediato a este versículo. No lo cojamos a este versículo de sopetón, sino tiene un contexto anterior en Mateo 6, de 24 al 32. Dice, Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren, los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los liris del campo. No trabajan ni cosechan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y como dice el versículo 22, el afán... 32. El afán... Eso, 22 no, 32, el 22 no lo leemos. El versículo 32, el afán y la ansiedad domina el pensamiento de los incrédulos, pero a veces nosotros también, como creyentes, como hijos de Dios, ponemos el foco en el problema que estamos atravesando. Y no estoy minimizando el problema de nadie, ¿verdad? A veces nuestros problemas, en verdad, son gigantes. Los miramos y nos echamos para atrás, pero nos olvidamos que aunque nuestros problemas sean gigantes, Dios es aún más grande que nuestros problemas. Nos enfocamos en nuestros problemas y quitamos el foco en que Dios, no solamente es Dios, sino que también es Jehová, que significa que es el proveedor, significa que Él provee. Y cuando nos preocupamos en exceso, cuando empezamos a tener mucha ansiedad, nos distraemos de esto, nos distraemos de que Él es Jehová, Gireh. Y la frase que dice no se preocupen por la vida diaria, significa, en otras palabras, no permitan que las preocupaciones del día a día los distraigan de las prioridades espirituales o que los lleven a tener un corazón dividido, ¿no? Como dice el dinero o Dios. Dios, no dejen que la ansiedad los distraiga del reino, de buscar el reino. Estamos a veces tan enfocados en nuestras necesidades materiales que nos distraemos de otras necesidades que son aún más importantes. Por esto, Jesús quiere hacernos ver que muchas veces le prestamos mucha atención a la ropa, ¿qué me voy a poner? A la comida, ¿qué voy a comer? A nuestra propia imagen, ¿verdad? Que cómo me voy a vestir para proyectar una imagen hacia los demás. Y nos enfocamos tanto en estas cosas que al final son mínimas que le restamos importancia a lo que de verdad importa, que es su reino. Y uniendo esta enseñanza con la enseñanza del domingo pasado, a veces estamos tan enfocados en construir nuestra propia torre de Babel intentando llegar a lo más alto que se nos olvida que ese no es nuestro objetivo. Que sí que somos llamados a construir y somos llamados a expandir, pero no nuestro propio reino, sino el reino de Dios. Y el versículo 33 es un llamado a ordenar nuestras prioridades, ¿verdad? Primero el reino de Dios y su justicia y después todo lo demás. En primer lugar nos dice que busquemos, pero aquí el verbo buscar no habla de encontrar algo que está perdido, algo que está escondido, sino que se refiere a que continuemos ese camino que nos conduce a una meta determinada, sin tomar ni atajos ni desvíos ninguno. También nos habla, no solamente de buscar el reino de Dios, sino también su justicia. Y esta versión dice, lleven una vida justa. Porque cuando Dios es lo primero, cuando Dios es nuestro reino, entonces nosotros nos sometemos a Él y cumplimos con su voluntad. Y todo esto nos va a llevar, de manera automática, a un estilo de vida caracterizado por la justicia. Y en este mismo versículo, en el versículo 33, encontramos tanto un mandato como una promesa. Y vamos a ver primero la promesa, que dice, Él les dará todo lo que necesiten. Él promete cuidar de nosotros, mejor aún de lo que ya cuida de su creación, pero aunque promete darnos lo que necesitamos, no nos promete darnos todos nuestros caprichos, cumplir todos nuestros sueños y darnos todo aquello que nuestro corazón anhela, ¿verdad? Pero esta promesa está condicionada por el mandato de la primera parte del versículo, que es, busquen primeramente el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y si nosotros nos comprometemos a renunciar a cualquier otro Dios, renunciamos al afán, a la ansiedad, y ponemos a Dios en primer lugar, en el lugar que le corresponde, Él se compromete a cubrir nuestras necesidades. Buscar su reino es buscar que Él reine sobre nosotros, es someternos a su dirección, es cumplir su voluntad en nuestra vida, es vivir como a Él le agrada. ¿Y cómo es vivir como a Él le agrada? Pues siendo personas honestas, personas íntegras, personas justas, que buscan huir lo más lejos posible de todo aquello que no le agrada a Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia es poner a Dios por encima de todo lo demás, por encima de mí mismo, por encima de mi familia, por encima de mis circunstancias, de mis problemas, de todas las cosas, primero Dios. Y si estamos dispuestos a renunciar a todo lo demás y a poner al Señor en primer lugar, entonces es cuando Él se compromete a suplir lo que nos hace falta. Pero acuérdate que para que esta promesa se cumpla hay una condición, que es que Él esté en primer lugar. Y estas palabras de Jesús nos desafían a tres cosas, ¿vale? Jesús nos está diciendo y mandando que busquemos. Y esta búsqueda tiene que ser una búsqueda activa y también tiene que ser personal. No se trata de que los demás busquen y yo me beneficie de esa búsqueda. Es algo que depende de cada uno. Hay un misionero teólogo y filósofo escocés que se llama Juan Macay que decía que Dios siempre se revela en el camino y nunca en el balcón. Y es que muchas veces nosotros mismos tendemos a tener esta manía de balconista donde simplemente nos paramos a observar el reino de Dios y decimos, ¡qué bonito es el reino de Dios! ¡Qué bonito es el reino de Dios! Y nos asomamos al balcón y bueno, los que tienen esta actitud son los que se apoyan en la barandilla de su balcón cual viaja del visillo y critican todo lo que ocurre en el reino de Dios. Sea bueno o sea malo lo analizan, le dan vueltas lo estudian, lo miden por aquí, por allá pero no participan de él. No participan de él. Y Dios quiere que ese buscar sea dinámico de movimiento, de acción, de hacer algo y sobre todo de buscar la voluntad del Padre y de su reino. Dios quiere hombres y mujeres dispuestos quiere iglesias comprometidas que quieran ser utilizadas y que no queden estáticas esperando que algo suceda que alguien más construya y expanda para que ya después de eso voy yo sino que se involucren para hacer que esto suceda. Buscan agradar al Rey por encima de todo. Dios quiere hacer equipo con personas que no esperan sólo recibir que no sólo esperan recibir algo sino que comienzan a vivir a alguien a vivir a Jesús. Dios quiere personas que le obedezcan y respondan el llamado de buscar primeramente su reino y que practiquen su justicia que busquen más ocuparse de lo que Dios demanda que de sus propias demandas personales. Para buscar el reino de Dios necesitamos algo que es importante un cambio de prioridades y eso es algo súper importante porque si Dios no es lo primero en tu vida si Dios no es lo primero en nuestra comunidad en nuestra iglesia si nos da igual todo con respecto al Rey y su reino ¿qué estamos haciendo? ¿a qué estamos jugando? ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo aquí? créanme que si nos da igual nuestro Rey y nos da igual su reino estamos perdiendo nuestro tiempo estamos perdiendo el tiempo completamente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es rendirnos incondicionalmente a vivir una vida como la de Jesús y esto es llevar una vida de amor que se sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses es una vida vida de compasión y esta es la vida del reino de servicio de verdad y sobre todo de tener la disposición a sufrir por otros cuando todo esto ocurre en nuestras vidas cuando pagamos el precio de seguir a Jesús entonces y solo entonces estamos buscando primeramente el reino miren Jesús no nos está pidiendo y no te está pidiendo nada que Él ya no haya hecho antes todo lo que te pide Jesús Él ya lo ha hecho Él es un ejemplo claro de la búsqueda del reino de Dios y de su justicia Él lo vivió en su propia carne pero parece que que nos hemos olvidado de toda esta parte de buscar el reino de Dios para centrarnos en lo que más nos interesa en el mundo ¿y qué es lo que más nos interesa en el mundo? mi ombligo ¿cómo? mi ombligo tu ombligo el ombligo no yo mismo mi yo y todo lo que tenga que ver conmigo mismo nos centramos en buscar primeramente la comodidad en una vida donde el rey soy yo el rey soy yo donde todo lo que importa es lo que pasa conmigo y con mi reino con mi papel particular y con las cosas que me importan y todo lo demás pasa a un segundo plano o un tercero o un cuarto plano si eso a veces en esa búsqueda de su reino nos desenfocamos y empezamos a buscar mi reino nuestro reino y oramos ¿no? Señor que venga nuestro reino que se haga mi voluntad mi reino no es el tuyo sino el mío si tu prioridad no es Dios y su reino ¿a qué rey estás sirviendo? ¿se acuerdan los versículos anteriores que decía que no se podía servir a dos señores? ¿a qué rey estás sirviendo? por eso es es un reto un desafío porque nuestra tendencia natural es a tomar la corona que a Jesús le pertenece esa es nuestra tendencia le quitamos la corona le quitamos el cetro y hasta el trono para sentarnos en su lugar y tomar las riendas de nuestro propio reino y el tercer desafío es confiar en sus promesas y aquí tenemos la promesa que si lo ponemos a él primero todo lo demás que necesitamos vendrá como un complemento la promesa no puede ser en sí la meta no, yo lo voy a seguir porque quiero quiero esa promesa nuestra meta debe ser ponerlo a él por encima de todo sin pensar en la promesa sin pensar en el beneficio la promesa sí es un plus pero no es el fin en sí misma y a veces solamente estamos dispuestos a recibir y abrazar las promesas y tenemos que fijarnos en algo es que el amor de Dios es incondicional pero esta promesa no es incondicional esta promesa lleva condiciones y es verdad que el sol sale para justos para injustos pero esta promesa es solo para los que no solamente quieren abrazar la promesa sino el desafío no solo quieren los beneficios sino que abrazan también los retos del camino no solo quieren la papa dulce como la llamamos sino que su meta es ser como Jesús y ese proceso de transformación pues muchas veces es doloroso porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar y tenemos que dejar que el Señor transforme para poder ser como Él hay mucho orgullo muchas veces que tenemos que doblegar Jesús ya ha acercado su reino a nosotros su reino ya está aquí ya está establecido pero todavía no porque sabemos que el Rey tiene que regresar falta que el Rey regrese pero sabemos que pronto volverá lo sabemos si o no si verdad sabemos que Él volverá pero en lo que Jesús regresa nos toca a nosotros como parte de su reino expandirlo a todos llevar a cabo su misión amar a Dios amar a las personas hacer discípulos y hacernos también partícipes de la misión de Jesús para anunciar el Evangelio las buenas noticias a los pobres sanar a los afligidos y traer libertad a este mundo ¿verdad? puedes tener grandes preocupaciones como falta de economía de salud cosas realmente que son preocupantes pero no dejes que tus preocupaciones ahoguen tu fe no dejes que esas preocupaciones ahoguen tu fe y te distraigan de cumplir con los desafíos que tenemos como súbditos del Rey Jesús es un Rey que es cercano yo para ver al Rey Felipe pues quizás tengo que pasar muchos filtros o irme a una manifestación de estas que vienen por ahí y pasar carruajes a ver si tengo suerte y me saluda pero el Rey el Rey nuestro Rey Jesús está a la mano está a una oración de distancia un Rey que escucha un Rey que no solo reina tu vida sino que también provee que se preocupa por tus preocupaciones que se preocupa por ti un Rey en el que se puede realmente confiar porque cumple sus promesas entonces esta mañana queremos animarte a que aceptes el reto ¿vale? de buscar el reino y su justicia de cambiar tus prioridades si no están en el orden correcto y si es necesario oye devuelve la corona devuelve la corona al que se la has quitado devuelve el cetro y el trono al que le pertenece y no dejar nunca de confiar en el Señor y con esto en mente me gustaría como hacemos todos los domingos por la mañana vamos a ponernos en grupos pequeños yo sé que eso les encanta a ustedes y hemos preparado algunas preguntas para contestar en el grupo espero que se entiendan dice la primera pregunta si alguien te preguntara que significa el reino de Dios como lo explicaría discútanlo en el grupo segunda pregunta ¿has podido experimentar en tu vida la promesa de Mateo 6.33? ¿recuerdan cual era la promesa? si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia las demás cosas o serán añadidas compártelo comparte esa experiencia y tercero ¿qué piensas que Dios te ha hablado en específico en esta mañana? compártelo con tu grupo ábrete un poquito ¿vale? estamos en familia y en cuarto lugar ¿qué es lo primero en tu vida? si tu respuesta es Dios esa es la más rápida es Dios ¿en qué forma su reinado influye en ti y a su vez tú influyes en los demás?